Hoy en tu santo día te queremos felicitar Porque Dios te ha permitido a otro año llegar Cruzaste varias etapas, unas buenas y otras malas Mil felicitaciones y que cumplas muchos más Cruzaste varias etapas, unas buenas y otras malas Mil felicitaciones y que cumplas muchos más En este año que empiezas, que tengas mucha suerte Y que todos tus sueños se te hagan realidad Estas son las promesas que a mi Dios yo le pido Y el Espíritu Santo siempre esté donde tú estés Estas son las promesas que a mi Dios yo le pido Y el Espíritu Santo siempre esté donde tú estés A mi Dios yo le pido que siempre te bendiga Y que sigas adelante por el camino del bien Estas son las promesas que a mi Dios yo le pido Y el Espíritu Santo siempre esté donde tú estés Estas son las promesas que a mi Dios yo le pido Y el Espíritu Santo siempre esté donde tú estés En este año que empiezas, que tengas mucha suerte Y que todos tus sueños se te hagan realidad Estas son las promesas que a mi Dios yo le pido Mil felicitaciones y que cumplas muchos más Estas son las promesas que a mi Dios yo le pido Mil felicitaciones y que cumplas muchos más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.